Bueno, ahora te quiero mostrar otro poquito más de acá del balneario, donde está el mar Báltico. Mira, esta es una tienda, este es el restaurante donde hemos estado. Strand Café, quiere decir la playa del café. Imagínate un café en la playa. Bueno, acá por el frío también, ¿no? Y mira, acá está el mar Báltico y como siempre todo con techo de dos aguas y unas casas muy lindas. Acá hay otro restaurante que te da, esta es una comida. Oste, Xole, Meat, Peter, Kartoffel. Kartoffel es papa, 12 euros. Acá hay otro restaurante. Mira, este es un motel. Como te digo, esto en verano es bien, bien turístico. Acá están los precios para una persona 45, para un matrimonio 60 y una familia a partir de 100 euros. A, B es a partir o desde, ¿no? Y acá hay más. Estas construcciones siempre tan detallistas. Los ladrillos, los techos, las ventanas. Todo esto tiene calefacción. Y las ventanas siempre son dobles, para evitar el ruido. Son unas ventanas que son caras. Una ventana de esas más o menos está a 2000 euros. Pero tú cierras y no sientes absolutamente nada de frío, ni la bulla. A ver. Acá hay otro. Míralo el techo. Shmuk quiere decir joyas. Parece que se la llevaron. Bueno, a ver. Algo más. Mira qué linda esa casa. Wow. 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 Mira esta de acá. Esta es una silla para tomar sol. Se llama Strand Corp. Es una canasta. Es corp y Strand es playa. Y este de acá ahora está cerrado, pero es uno de los más famosos. Café Kuchen. Quiere decir café y pasteles. Pero ahora está cerrado. Fue el primer restaurante que yo vine por acá. Es que no es mucho negocio. Mira qué linda la decoración. Es decoración de Navidad. Y acá aparece un jardincito japonés. Con piedras. Y estos árboles resisten mucho. Porque el frío que hay acá es terrible. Mira las piñas. Este es el verdadero árbol de Navidad. Hay variedad increíble. Mira este qué belleza. Todos con sus piñas. Bueno, tengo que regresar. Me están esperando. Acá hay más piñitas. A ver, vamos a regresar. Pero por la parte del frente. Ya conociste esta parte de acá. Voy a cruzar. A ver. Y acá al frente. Está el mar Báltico. A ver, voy a subir un poquitín. Esta es la entrada. Y bueno, mira. Pocas veces tuve una playa con pasto. Que parece de comer para caballos. Pero ahí está. Mira. Pensar que al frente está Dinamarca. Bueno, virtualmente hemos viajado al mar Báltico. Al mar Báltico. Esta es una playa lejanísima. Ya al final de... Este es el final de Alemania. Bueno, hay varias fronteras, ¿no? Pero este es el final. Se llama Klimberg. El lugar donde estamos. Míralo en el mapa. No sé si te interesa. Es el estado de Holstein. Donde están las vacas. Que dan una leche deliciosa. Que dan una... Mantequilla de primera. Mira. Ahí dice que hay focas. Así que, como cultura, este lugar. Holstein. Donde están las vacas con ojos azules. Marrones. Les ponen una campana para cuando caminan. Les ponen GPS para cuidarlas. Y bueno, toda esta zona se llama así. Holstein. Es uno de los 16 estados que tiene Alemania. Bueno, espero que te suscribas. Espero que lo compartas. Espero que me des like. Es que yo siempre pienso... En que estos videos son muy importantes para conocer. Cómo son las construcciones. Cómo es el clima. Qué es lo que comen. Cómo es la gente. Siempre se visten así, mira. De esos colores. Plomo. Negro. Son costumbres. Nosotros nos vestimos de rojo, amarillo, celeste. Pero bueno, cuando son ya... Más o menos de edad. Usan esos colores. Bueno. Así que voy a cruzar al restaurante donde he estado comiendo una torta y he dejado de comer para poder disfrutar y compartirte este hermoso video. Frente al mar Báltico. Frente al mar Báltico. Donde ahora hay poca gente. Guau. ¿Qué es eso? Mira, yo me despedía, pero quiero que veas esto. Oh. Mira. Guau. Son cerezas. Kirch. Acá se llaman Kirch. Guau. Mira. A ver, unita. Probar. Mmm. Mira. Qué rico. Así que me iré comiendo esta cerecita. Vamos a ver dónde era el restaurante donde yo estaba. A ver, este de acá es. Me acuerdo, porque mira. Un perrito te da la bienvenida. Y acá tienen los perritos para tomar su agua. ¿Dónde va? Es el bar de los perros. Y acá están. Mira, acá hay otro. Ya me esperan y me despido con un auf. Fíjense. Tschüss.